Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un resumen del gran premio de Eiffel 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy se ha disputado el gran premio de Eiffel de la temporada 2020 de la Fórmula 1 en el circuito normal alemán de Nürburgring y bueno, como sabemos finalmente el piloto inglés Lewis Hamilton por fin ha ganado para igualar a mi favorito de infancia de toda la historia de la máxima categoría al alemán Michael Schumacher con 91 victorias y con esto Hamilton ya se convirtió en el primer piloto en la historia que iguala a Chumi en número de triunfos y bueno, el segundo lugar fue para el holandés de Red Bull Racing Max Verstappen y el tercer lugar fue para el piloto del equipo Renault, el australiano Daniel Richardo y con esto Richardo obtiene su primer podio después de dos años, el último fue en Mónaco en el año 2018 con Red Bull y en cuanto a Renault, bueno, es la primera vez que Renault sube a... vuelve a tener presencia en el podio desde el gran premio de Malasia del año 2011, hace ya casi 10 años cuando en ese momento fue de la mano del alemán Nick Heifel y bueno, y además vuelvo a destacar que felicitaciones a Lewis Hamilton por haber conseguido igualar a Michael Schumacher que como sabemos ya es el primero que iguala a Chumi o también conocido como el Kaiser y bueno, y como sabemos luego de la carrera Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher le regaló un casco de su padre al piloto inglés después de haber obtenido este gran logro y bueno, y además recordarles que la próxima competencia de la Fórmula 1 será en Portimao en Portugal, precisamente en la ciudad de Albergue, será precisamente en dos semanas más y bueno y ahora a Hamilton le toca la misión de romper el famoso y complicado récord de 91 victorias de Chumi y ya se está encaminando a igualarlo en número de campeonatos mundiales así que le deseo suerte a Hamilton para esta próxima carrera en Portimao y bueno, ahora con esto me despido, adiós, camifuera, chao